Saludos Neylas, compañeros en Estudios, amable talidencia de las noticias a esta hora en la plenaria del Consejo de Barranca de Bermeja que tiene un receso pero en la cual no se estudia aún el proyecto de acuerdo 001 de este año que tiene que ver con el programa de alimentación escolar. Frente a este tema se ha pronunciado la Presidenta Yesenia Villamizar. Sí, claro, tenemos que seguir, o sea, hoy trataremos ahora que termine la plenaria que estamos debatiendo un proyecto del 021 que quedó del año anterior y preguntarle al concejal Yacer Cruz y a los demás corporados pues si ya han despejado sus dudas y si no pues obviamente vamos a citar, vamos a citar y vamos a mirar a ver porque si ayer quedamos nueve concejales nosotros asumimos es que los nueve que quedamos la tenemos clara y obviamente pues con nueve podíamos aprobar el debate. El concejal Yacer Cruz quien pidió el receso ayer justamente en la plenaria cuando se analizaba este proyecto de acuerdo que tiene que ver específicamente con vigilancia y alimentación escolar se ha defendido de lo que se ha dicho sobre su comportamiento toda vez que no se reanudó la sesión después del receso que él pidió. Bueno, el proyecto 001 es un proyecto muy importante para la ciudad en el cual está ahí el tema de la alimentación de los niños, el tema de cómo es vigilancia pero no, simplemente ayer se pidió un receso porque habían unas dudas no solamente la duda del concejal Yacer Cruz sino la duda de muchos corporados pero no estamos entorpeciendo el proceso porque sabemos lo importante que es ese proyecto pero también tenemos que tener en cuenta nuestra seguridad jurídica hoy yo le quiero decir a los barranqueños que estamos prestos a aprobar este proyecto si es viable porque estamos analizando si es competencia de nosotros los corporados o si no es competencia, pero no es que estemos obstaculizando ese tema. También conocimos el pronunciamiento del concejal Franklin Angarita que manifiesta que hay la voluntad política del Consejo Municipal de la Plenaria en aprobar esta iniciativa pero que deben tener un convencimiento jurídico en el procedimiento que deben adelantar. Sí, ya se le han dado los debates respectivos, hay unas dudas que algunos concejales tienen al respecto sobre la normatividad en lo que tiene que ver con las vigencias futuras excepcionales estamos en revisión, algunos concejales pues tienen todavía esas dudas y estamos aclarando pienso que entre el día de mañana y pasado mañana que nuevamente la Presidenta cite a la sesión ya los concejales hayan resuelto esas dudas y poderle dar trámite y avanzar en este importante proyecto de acuerdo. Mientras sea la polémica por este proyecto de acuerdo 001 de este año en distintas instituciones educativas como Megacolegio, el Colegio de la Fortuna estudiantes y padres de familia, la comunidad educativa comienza a manifestarse ya reclamando no solamente este complemento sino también la vigilancia. Con la cámara de Osmar Setuago y un informe de Pedro Severiche, buenas tardes.